Sargento Pimienta Así es, hablo del sencillo de Penny Lane y Strawberry Fields Forever Estas dos canciones a su propio estilo impactaron la música como la conocemos Unos meses después de la salida de este sencillo, el álbum Sargento Pimienta saldría, obteniendo mucho éxito durante su salida Canciones como A Day in the Life o Bane of the Benefit of the Mr. Kite muestran la complejidad que le dieron a este álbum al ser elaborado Por esto que los críticos siguen alabando este disco hasta el día de hoy, clasificándolo como disco cumbre de la banda Ya con esto completamente contextualizado, veamos mi colección en formato CD Voy a mostrarme la pequeña colección que tengo referente a este disco, que podemos ver una foto de los Beatles cuando eran niños Es el álbum Rojo y Azul, la versión argentina del 2010 o 2009 ¿Qué trae este disco? Referente a esto En el bucle tiene varias cosas acerca de la foto del disco y aquí hay varios tracks Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Sargento Pimienta Y aquí este precioso disco que me encanta Quiero que la comunidad mistermaníaca latinoamericana y española puedan comentar en este video Aquí mucha información y fecha de grabación Aquí las mismas fotos del otro disco Aquí más fotos, más fotos aún, más datos Vamos a ver, aquí hay un pequeño prólogo para este capítulo del libro Aquí hay una foto de Paul o de Fall Fall, el impostor La verdad yo no creo en eso En mi caso, yo me gustaría tener muchas cosas relacionadas a este gran, gran Cuarteto de artistas que revolucionaron la música Me despido Saludos a todos los oyentes de Hay Un Lugar Saludos a el señor Neil Eduardo Romero Que me dejó participar en este video Muchas gracias, es un sueño estar aquí Y nada, me despido Adiós Y alguien notó que las letras escribían LSD I went out and watched them You have to wait a few minutes right now It's like those Scousers are going to come on stage and do a little song with us What do they do? They're going to come on stage They're people like Bill They're going to come on stage